Tercera temporada Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte en la almohada Me embriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Y tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 ¡Suscríbete! Más unidos que nunca Más que nunca libres Apartados de la mente Cualquier cosa que la gente Dígate nosotros dos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Y tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Con tu sencillez Y tu timidez Con tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Gracias por ver el video.